¡Bienvenidas y bienvenidos una semana más a Racotaroncha, vuestra tertulia de baloncesto! Un programa que en esta ocasión tendremos únicamente la tertulia de los expertos en la materia, pero hoy es el día de también rajar un poquito, creo yo, después de la derrota por 39 puntos de Balenciabasquete en Vitoria en la Euroliga. También de la remontada contra Tenerife de ayer domingo, un partido que al descanso parecía que la cosa pintaba tragedia, pero con un gran tercer cuarto se pudo rebontar y también una triple jornada, tanto de Euroliga como de ACB, dos jornadas de Euroliga contra Milán y Madrid y una jornada contra Girona que decidirá un poco si Valencia Basket continúa la lucha del Topocho o se aleja, no definitivamente, pero sí de forma más notable. Antes de nada, como siempre, presento a los contertulias del programa que son don Raúl Rodenas y don Miguel Domenech. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Pues muy bien. Yo quería dedicarle el programa de hoy a mi madre por una sencilla razón. Y es que, tío... ¿Para aguantarte? No, 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 no me aguanto. Tío, porque me ha escrito en plan de hoy tienes programa y yo he dicho, hostia, no hemos anunciado el programa en Twitter. Es cuando se ha escrito a las seis y media. Joder, pues eso, me ha recordado que teníamos programa. Entonces tu madre es la que te vigila, ¿no? La que te controla de decir, hostia, que lo bueno de esta semana es esto, ¿sabes? Lo bueno del lunes. Hay que arrancar bien la semana, ¿no? Sí, sí, bueno, bien. ¿O quiere verte? Sí, bueno. Mira, ayer hice una cosa con ella que con vosotros me hice en Badalona, ¿qué? Comer calzos. ¿Estuvieron buenos o qué? Sí, lo que no estuvo bien fue jugar luego. No me preguntes mi porcentaje de campo. ¿Y de tira el libro? Yo de campo y luego el resto fue una acumulación de valoración negativa. Que parecía cierto jugador con la misma barba que yo en Vitoria el otro día. Hostia, bueno, empezamos fuerte, ¿no? Raúl, por alusiones. No, no, no. No, no, no. Y ahora por el tema de Duby ya por alusiones. Yo ya entro en el debate que tendremos después. Nada, nada. Aún no entramos ahí. Yo llevo, como bien sabéis, mucho... Creo que mi traumatólogo me desaconseja volver a dar lecciones al poste bajo, pero bueno. Todo llega, todo llega. Esa zurdita ahí, ojo, eh. Nada, yo me preguntaba, Tom, si a fecha de 6 de marzo tu madre ya te ha tenido que recordar algo. No me creo imaginar la semana de fallas lo que te va a tener que recordar, porque... No, no, eso funciona. La agenda funciona. Lo que me importa de verdad lo tengo en mente. Sí, hombre. Pero esto también es importante, hosti... Ah, pues me habéis venido buscando, me encontráis. No, hombre. Lo que es importante es la... Mira, mira, mira. Aquí Filomeno72 se acaba de suscribir. Así que muchas gracias por el Prime. También ya están por aquí Malotro24 que ha dicho tarde. Sí, hemos empezado tarde como siempre, pero... Malotro es el típico que está a las 19.31 y pone el tarde. No sé si es la primera vez que lo pone, pero sé que hay bastante gente que está ahí pendiente de que ahora empezamos. O sea, coño. Ojo que Sir Domenech se ha suscrito. Mi madre me ha recordado que tenía el programa y Filomeno me ha recordado que hoy caducaba mi inscripción de programa. Se acerca el tren del hype. Es decir... No sé si lo... Creo que se está viendo. No lo se está viendo. Sí, se acerca el tren del hype. Se acerca el tren del hype. Es decir, no sé exactamente... Creo que solamente una vez se produjo aquí, pero es cuanto más te suscribas, pues mejor. Mejor para nosotros. Es lo único que yo saco un claro de eso. ¿El tren del hype? Es... Cuanto más gente se suscriba en ese momento, más visibilidad tienen tweets y mejor para nosotros. Es decir, que Cagarnu, eso que cojones es, pues te suscribes y lo comprobamos. Y si ya estás suscrito, pues... Cagarnu, a mí. O darnos las gracias por estar aquí, que creo que con eso es suficiente. Ahora cuando hagamos el sorteo de las naranjas tenemos que tener una conversación seria con Cagarnu. Porque es que es una de las otras. Si es que te dejamos las naranjas ahí y dices, ¿qué has dicho? Luego lo hablamos, pero ¿qué dijiste? Borja, tío, me ha recordado mucho el pantomima full intentando explicar el tren del hype, tío. El pantomima full del pasado viernes. No, además, creo que he visto hoy, no sé si es de hoy, pero he visto un vídeo de pantomima full. ¿Cómo ser un... un... un influencer? El streamer. Sí, es el viernes, el del viernes. No, es pensado en Borja, pero en vez de tener la típica casa ahí oscura con los LEDs, pues tiene los azulejos noia por ahí. Claro, claro. Claro, tío. Es un streamer, pero customizado de la dereta. Es un... Yo soy un streamer. El caballal. Claro, soy un streamer que tiene el estilo, un estilo distinto, ¿no? El de siempre de las luces de neón, ¿no? Aunque sí que hay algunos videojuegos por aquí arriba, pero es todo más iluminado. También, Ferran NM12, Aixinas comenzó el podcast, Tremendo Fernando. La canción del Nano había que ponerla, gracias a Don por recordarlo, después de un podio, de un gran podio, enorme podio, diría yo. Una victoria moral y más adjetivos significativos. ¿Qué? Que Raúl hoy no habla de Fórmula 1. No, hay que contar que ayer nos cruzamos en la rotonda del mirador de la entrada de Valencia y me recordó eso. Él. Me dijo el Nano y digo, no me jodas. Y es que Borja, sinceramente, temía por tu existencia. Digo, este desde que ha habido el Nano podio ese no ha dado señales de vida. A ver cómo está. Y ahí te veo en una rotonda ahí ganando posiciones. Estaba infartando, hostia. Pues casi me cierras, cabrón. Que me quedé en la derecha. No, tonto el último. Y qué más por aquí. Antes de empezar a hablar de los partidos de la semana y de más noticias, como también la posible renovación de Leti Romero, que ha salido hace unos minutos. Tola Junior dice, no me hables de naranjas, que la semana pasada no me metisteis en el sorteo y dije que Clement iba a ser el máximo anotador. Sí y no. A ver, no por qué. Porque al no aparecer como contestación, ¿vale? No saltó la notificación, el recordatorio y ninguno de nosotros al final lo vimos el lunes pasado. Disculpas por eso. Y ya haremos algo para posibles afectadores de concursos anteriores, de hacer un concurso especial o algo. Porque se nos pasó al no estar en fila, ¿vale? En lo que es el lío de comentarios no lo pudimos ver y nada, de ahí las disculpas. Cagarnos como que si estoy suscrito, si llevo seis o siete meses, efectivamente. Pero el tren del hype era el momento de ahora, de todos los que no estaban suscritos en este momento. Pero tú ya sabemos que eres el number one. Y también lo de la gran chove, yo no estuve en el partido, lo que acabamos de ver que no estuve, no te puedo decir nada. Yo tampoco, es que nos vimos a la hora del partido. Estaba jugando con el enteado y nos chillamos por la ventana a ver cómo va el enteado. ¿Cómo va? Ganando, perdiendo. No sabíamos ni cómo iban, así que ya eran las ocho de la tarde. Más o menos. Con lo cual el programa de hoy va a ser súper instructivo y súper objetivo. Yo vi la primera parte solo. Alguno al final y ya está. Sí que fue un cementerio, o sea, fue un cementerio tremendo. Pero no solo la gran chove, sino el pabellón. Sí que es verdad que lo de la grada fue llamativo porque ya eran las personas sentadas. Sí, no hay que últimamente decir que había mucho ambiente y gente, ¿sabes? A ver, tampoco sin conocer las circunstancias, creo que ayer no era aún. O sea, es que Valencia ya está en fallas, tío. Es que ¿qué hacemos haciendo un programa si estamos en fallas ya, tío? Es que no sé. A ver, bueno, sí, ya si empieza la mascleta ya es que estamos en fallas. Pero eres músico. Eres músico. Hombre, yo la crida estaba ahí primero, ¿sabes? Tocando. Desayunando ahí ya a cazalla todos los días. Hasta el día 14, bueno, no. Hasta el día 11, ¿puede ser? No lo sé. Cabe la posibilidad, ¿no? En el 11 me veo a Borja chucando los churros en casa ya. No, en casa ya no, con chocolates y hombre. Luego también un tema que se nos ha olvidado en el análisis de por qué ayer la fonteta era un cementerio. Y es que creo que tuvo algo que ver, algo que ver, no sé, ¿eh? Vamos a entrar ya, ¿no? Entramos ya, venga. Que el viernes hiciste el ridículo más grande de la temporada y uno de los más grandes que le recuerdo al equipo. Lo del viernes creo que la RAE no ha admitido términos todavía para describir lo que fue el viernes. ¿Qué pasó? Pues que Baskonia ganó 114 a 75 y con ese resultado ya podemos decir, Don, ¿qué pasó? No, no, no. Hablad vosotros, que siempre hablo yo. No, no, no. Arranca tú que creo que tienes más ganas que ninguno. Sobre este partido, sobre todo. No, bueno, desde la Copa soy del Baskonia, entonces no, 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 bueno, creo que es que no sé por dónde empezar, tío. Es que te lo juro, es un problema. Una desidia, una falta de todo, falta de lectura, falta de preparación, falta de querer estar y falta de determinación. Porque vale que ganar hubiese sido un paso adelante interesante, pero no era definitivo y perder de una forma aguantable no te enterraba. Pero yo viendo lo que pasó el viernes, podemos hacer muy buenos partidos de cara a lo que queda de temporada, que cuando tengamos un partido a cara de perro, mi confianza en el equipo va a disminuir. Me parece un poco, ya es que lo habéis dicho, voy a haber dicho cagarnos, olimpiacos, es que para mí es una continuación con solo tres jugadores que jugaron aquel partido, bueno, cuatro, si contamos Van Rosson, pero no estuvo, pero bueno, está en plantilla. Y es en plan de que no te explicas cómo, cuando veías a Baskonia salir con determinación a por el partido, con las ideas claras, a jugar una idea, además una victoria muy coral, porque es que Marcus Howard no anotó. Y con un 9 menos 9 de valoración. Sí, sí, Marcus Howard, el otro día no hizo un buen, o sea, el otro día Marcus Howard, que es el jugador con el que te echas a temblar, no estuvo. Y te pasan por encima, 57 puntos en cada parte. La segunda parte es un concurso de mates de Baskonia, donde es que yo lo pensaba antes y que nadie me llame violento, pero es que ni una antideportiva de frustración, de decir, me duele lo que está pasando. Entonces, luego también, quizás en ese momento es mentalmente complicado pensarlo, pero también yo pensaba a final del partido decir, chicos, no os dejen ir, que igual el día de mañana nos arrepentimos de con menos 20 dejarnos llevar y que sea un menos 19, porque el top 8, si lo queremos competir, va a estar en un puño. E igual hay un empate a puntos en el top 8. Para mí fue un poco de sacar bandera blanca, y es algo que no entiendo. No lo entiendo. Es un partido que me cuesta entender. Y me preocupó un poco también que después del tiempo muerto de Moonbrook, con menos 8, que creo que es el tiempo muerto más fuerte, que le había dado un entrenador de Valencia Basket en muchísimo tiempo. Eso era el principio del fin, pero era el principio. Era el principio, no había nada más. Es que no sé, yo soy un partido que es la típica crisis existencial que te da con Valencia Basket de, hostia, ¿por qué somos el querer y no poder eternamente, tío? Es que es un partido que me ha quemado mucho. Sí, porque al final el momento de Moonbrook era un menos 8 a falta de pocos minutos del descanso. Podría haber habido una reacción tras el tiempo muerto o tras el descanso, ¿no? Pero luego, Raúl, lo que vimos después fue lo mismo, pero todavía peor y que sucumbió a un parcial, creo que es 57-27 la segunda mitad, ¿no? Ni en ataque, ni en defensa, ni en nada. Sí, a ver, yo creo que Valencia se tiró la semana esa que tuvo de descanso, descanso, pues preparando el partido de Vasconia, centrando el partido en exclusiva a Marcus Howard. Y yo creo que Valencia supo desconectar a Marcus Howard y hasta que Marcus Howard salió del partido, pues Valencia estaba sabiendo atacar, veías a Xavi que le atacaba y anotaba con mucha facilidad, pero fue cambiar a Marcus Howard, poner a Vanja Marinkovic, o sea, que no es Kyle Hines en defensa, por favor, o sea, que es igual o peor que Marcus Howard en defensa. No es Kyle Hines en defensa porque no juegan de lo mismo. Bueno, pero creo que se ha entendido, ¿no? Yo creo que tu nivel intelectual da para entender esto, ¿no? Depende del lunes que me pilles, ¿eh? Pues hoy parece que no, pero bueno, aparte de eso, creo que no sé hasta qué punto Valencia debió cambiar esa mentalidad de juego y fue salir Marcus Howard de la pista y no saber qué hacer, no saber qué hacer. Valencia no sabía qué hacer en ataque, en defensa cero compromiso y, como decís, llegó el tiempo muerto de Moonbrook, que yo creo que va a pasar a la historia. Tiempo muerto durísimo. Durísimo. Ahí sí que íbamos a Moonbrook jugador, ¿eh? Ahí sí que lo vimos. Y nos quedamos pensando, hostia, ahora sí, pues, 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 menos mal. Menos 39, con, yo sentía vergüenza al final, es que tenía ganas de quitar el partido y a mí esas cosas pocas veces me pasan, de no querer venir al final. Al final soy tonto y lo acabé viendo, pero... Para fustigarlo. Pero, sí, no, o sea, un viernes noche viendo un menos 39 y con el pijama puesto, o sea, es que, bueno, en fin. Pero, bueno, aparte de eso, la sensación, y concuerdo muchísimo con lo que dice Don, es que cuando llega el día de con Pepi, de todo o nada, el equipo se cae. Se cae y parece que es un vicio arrastrado de años atrás. Recuerdo un poco al trantraneo tan famoso de la época de Ponsarnau, pues, a mí me recordó un poco a eso. Y, bueno, duro. Antes ha puesto un mensaje, no me acuerdo, creo que ha sido Pirata, que Villena en la previa del partido contra Tenerife decía que había habido una sanción o multa a los jugadores por la actitud del viernes, pues, sinceramente, no me extrañaría y lo vería hasta bien, porque yo sentí vergüenza. Yo sentí vergüenza, además, contra un rival directo, no sé, no era el partido para... ¿Era el partido para perder? Pues puede ser, se pueden perder partidos, pero no era el partido para encajar un menos 39 con la desidia y apatía que se vio en la cancha. Yo, por debatirte un poco, Raúl, has hablado de Marcus Howard al principio, de que nos centramos en defender a Howard y lo paramos, pero es que te lo digo. No, no, no solo en defender, en ataque también. O sea, tanto en ataque como en la defensa estaba centrada en él. Pero es que creo que, te lo juro, si hubiese metido 50 puntos, Marcus Howard hubiésemos perdido de 39 igualmente, o sea, es que fue otra cosa, tío. Es que fue no querer, tío. Yo te lo juro, es que... No lo sé, no lo sé. A mí la sensación que me dio fue esa, de conjugar el equipo, pues, más o menos tenía claro lo que hacer, pero fue cambiarlo y en defensa perdidos, porque no existe... O sea, se cambia evidentemente el tipo de defensa y en ataque más aún, porque las... Claro, la desventaja que tiene Howard en defensa, pues, es muy grande y Valencia ahí sí que sabía cómo hacer daño, pero en el momento en el que dejo de estar en mitad sí que vi un planteamiento completamente distinto. Sí, que estoy de acuerdo que tácticamente te puede cambiar, pero es que yo lo que vi el viernes, tácticamente, bueno... Sí, sí, no era problema táctico, era problema de actitud. Es que para mí, si me das a elegir un porcentaje, es que para mí es todo actitud, tío. Es que para mí es todo la actitud. Que luego podemos entender que la rotación de Mumbrus tuvo mejor hecha o peor. Ahora está comentando Malotru y, en mi opinión, a buen criterio, lo de Shannon Evans. Es una rotación que no entiendes. O momentos de pradilla, tal. Pero es que para mí la clave es actitud. Empieza y acaba en la actitud. Y es algo que... Que no sé. Te cuesta entender qué pasa con la dinámica que venía del equipo y viendo que en Copa caes a la primera de cambio, pero caes con la cabeza alta, para que eso pase. O incluso la semana anterior pierdes contra Olimpiakos, pero no haces un mal partido. Te gana Olimpiakos porque es Olimpiakos. Y eso, Olimpiakos y ese tercer cuarto es malo, pero al final no dejas el mejor equipo de la Euroliga actualmente. Claro, sí, sí. Al final la sensación que daba era como que en esa semana había pasado algo, ¿no? Sí. No sé. Y era la semana de descanso en Liga también, que tenías una semana para preparar el partido y un poco el acondicionamiento físico, entrar en rotación, jugadores que pueden entrar o que se recuperan. Y resulta que, pues haces una mierda de partido. Pero de unas proporciones de decir, es que tú ganas a Vasconi y te pones séptimo, creo que es en clasificación, a un rival directo, que era muy complicado sacarle la veraz, pero por lo menos la victoria, o luchar por la victoria, ¿no? Tampoco pedimos ganar todos los partidos, pero tú llegas ahí y tienes que competir. Siempre es el mínimo aceptable. Llegas y no haces el mínimo aceptable. Pues entonces lo que viene después es que te cagas en todos, en cada uno de los jugadores, porque no han competido al nivel que deben hacerlo. A mí me sabe mal decirlo, pero partidos como el del viernes hace que yo entienda que Valencia Vázquez no sea un fijo en la Euroliga. O sea, eso no se lo puede permitir un equipo que tiene licenciada en Euroliga. No, o... Con carácter, o sea... ¿Tienes por qué somos a veces, y somos percibidos como el querer y no poder? Porque llega el partido, o llega un partido, porque no era el partido, era uno de los cinco partidos como mínimo que tienes que ganar. Y haces eso. O sea, que es que perder, pues bueno, Vasconi iba a 10-2 en el hueso, ahora va a 11-2. Podía haber pasado. Es el cómo. No esto en la vida, tío. Es que ni aún jugando contra Denver Nuggets que Jokic le hubiese metido 958 puntos a W y a Rivero. Porque la defensa interior, desde que se ha ido a caer a Alexander, que es un pivot que no nos estaba convenciendo a nadie, otro tema. Porque ayer Frank Guerra hizo lo que quiso. Pero, no sé. Frank Guerra. Frank Guerra. Ponía al gran Jordi Bonet, que ya estaba acojonado por si le volvíamos a llamar, que si yo fuese el agente de un pivot, pues grabaría el partido que jugara mi jugador contra Valencia Basket. Porque tiene toda la razón del mundo. Como Pedro por su casa, campan los pivots de los equipos rivales de Valencia Basket. Es un debe enorme del equipo. Sí, pero luego eso pasó en el partido Vasconia, en la primera parte contra Tenerife. Pero ya en la segunda parte, cuando cambia un poco la película, es cuando empiezan a defender y decir, ostras, aquí la cosa cambia. Yo intento hacer deberes para el partido de hoy y ver lo que me faltó del partido. Y hay una cosa que hace clic en Valencia Basket, ayer contra Tenerife, que es actitud. Es que para mí el punto es actitud respecto al viernes y respecto a ayer domingo. Y mira, suerte que se pudo sacar y se pudo enmendar a tiempo. Y por lo menos sacaste el partido de ayer. Porque si no, ya esto hubiese sido... Que no le quita gravedad a lo del viernes. Pero, yo qué sé, la temporada sigue. No se acaba el viernes. Era un partido difícil ayer contra Tenerife, que sabe a lo que juega. Y lo sabemos y lo vimos en la Copa. Que si no estás al 100%, te puedes joder desde las esquinas. Marcileño Huerta-Sermadini, que Sermadini ayer hizo uno de los peores partidos de la temporada, por no decir el peor. Pero Valencia es un equipo que si no compite al 100%, sobre todo en defensa, es un equipo muy vulgar. Se demostró, por ejemplo, en la racha después del primer parón por selecciones. Contra la Virtus, Tenerife también, que fue el segundo partido después de jugar en Euroliga, si no recuerdo mal. Te destrozó, por todas partes. Valencia, si no compite, si no demuestra actitud y defensa, es un equipo que va a perder siempre, que no compita así. No es un equipo que, bueno, puede ir al trantrán y luego puede remontar o puede ganar con relativa facilidad jugando mal. O Valencia juega intenso o tiene problemas. Yo lo veo de esa forma. Coincido mucho en un análisis que compartían a Chorreros de fin de semana. Que Valencia Basket o defiende a muerte o no es equipo. O sea, Valencia Basket no tiene una aglutinación de talento bestial como para salir en Vitoria y andar. O como para que mañana venga el Milan, que viene con una mala temporada, que viene con cuatro victorias seguidas, por cierto. Pero poca broma, ¿eh? Poca broma. Pero creer que mañana, porque el Milan va detrás tuyo, va a ser un partido fácil, ¿no? O Valencia es un equipo que muerde y aprieta desde atrás y en ataque. Toma buenas decisiones, pero bueno, sobre todo, defensa. O no va a salir. Y el mes que ha tenido Valencia, de enero, desde aquel partido ante EFES hasta la Copa, los buenos momentos de baloncesto han sido cuando Valencia Basket se ha cerrado y ha conseguido ser un equipo defensivamente duro. Que ha conseguido hacer de la defensa de cambios una identidad y una forma de decir, vale, este equipo me va a hacer esto. Pero, no sé, yo creo que lo del viernes exige una reparación. Exige una reparación en el sentido de que no vale solo con ganarle al Tenerife. Creo que esta semana hay que hacer algo más para que la gente empiece a engancharse. Porque lo vimos en el ambiente de la Fonteta. La Fonteta le ha costado poco a poco ir metiéndose en el ambiente del equipo y ya a poco que le des, o sea, a poco que le des en contra, le estás quitando ganas a la gente de ir. Porque esto va así, esto es el baloncesto. Y creo que lo primero es que haya actitud y que haya competitividad. Si no lo hay, la gente desconecta un partido como el del viernes. Incluso la primera parte de ayer. ¿Quién quiere ver eso, realmente? Es inadmisible. Y yo creo que... Quiero pensar que desde el club lo perciben igual. Pero bueno, al final de esto, pues la sensación del aficionado que tenemos todos es que, como dice Dom, el día que llega el momento, el día D, como pasó con Olympiacos, como este viernes, que a lo mejor no era el día D, pero era un partido vital contra un rival directo. Es tu liga. Te echeada otra vez. Era tu liga, como dices, Borja. Y eso no se cambia de la noche a la mañana. No se cambia de la noche a la mañana. Esa sensación de llegar al día del partido clave y no ser capaz de sacarlo es algo que trasciende a la plantilla de un año. Y para poner en perspectiva, por eso la importancia sobre todo de... Lleno del partido de Olympiacos, porque al final Olympiacos es líder y era complejo el ganar, pero tenías el partido contra Baskonia fuera, que lo pierde de 39. Luego estás en Mátines, Milán en casa, que Milán viene fuerte, aunque la clasificación no es de la contrario, como ha dicho Dom, con cuatro víctores consecutivas. Tienes el Madrid fuera de casa. Luego, 16 de marzo fallas ambiente, que no será el más... A lo mejor el más completo, o sí, depende. Pero eso te llevará a que compitas antes mejor, ¿no? Pero el día 16 contra Fenerbahce en casa, y luego tienes a tres partidos seguidos fuera de casa, que son Mónaco, Estrella Roja y Zalgiris. Ahí tienes lo que te queda de Euroliga. Y va a ser muy complicado llegar en la triple jornada fuera de casa en unas condiciones para optar al Topocho. Porque, al final, ahora estás fuera y con un Aberats muy desfavorable. De no ser por los partidos contra la Virtus y contra Baskonia, estarías con un menos 15, menos 20. El desastre de esos dos partidos... Te corrijo, Borja, menos 6, porque estás en menos 75. Vale. En la Virtus te cae menos 30, y el viernes es menos 39, claro. Menos 69, tal. Mira, de matemáticas todavía me acuerdo. Yo porque no he mirado la clasificación, pero sí, 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 menos 6. La tengo delante. Pero, claro, estás hablando de que el resto de equipos... Fs está en más 82, Baskonia en más 72, Partizan en más 62, Maccabi está en menos 23, y Zalgiris, de los que están en tu rango, es el único que está peor que tú, que está con menos 80. Luego la Virtus, que tiene una menos, está en menos 84. Para mí... Es que hasta... Mira, voy a ponerme permisivo. El menos 30 de la Virtus... Venga, el partido tonto que todos tenemos. Pero uno. Pero uno. Uno. O el del Maccabi, que te meten de 20. Venga, va. Venga, este la vid, venga. Pero es que esto fue... O sea, fueron dos cuartos y tico de decir, ¿por qué sigue habiendo partido? O sea... Ya sí. Vámonos a casa ya, ¿no? Que se acabe ya. Y ahora mismo no recuerdo lo de la Virtus, pero es que estoy convencido de que no fue tanto rato así. O sea... Fue duro, ¿eh? El problema fue el final, que no tuviste ni vergüenza toda. A mí es algo que... Sí, exacto. Ni maquillar, o sea... Ni maquillar. Que no percibes a nadie enfadado, tío. Sí. Y como comentaba Pirata, lo del triple empate... A alguno que se me escapó un like, igual estaba algo enfadado, pero... Pero alguno... Y lo dijo Raúl enseguida. El único. El único que... Aquí ya sabéis que no tenemos al ser. El único que lo demostró es el que dio like. Así que... Con eso lo decimos todo. También, ahora, antes de entrar en otro tema, el Averas, el posible Averas, con Maccabi está perdido porque perdiste los dos partidos, contra Vasconi está perdido porque perdiste los dos partidos, contra Partizan está ganado, contra Fs está ganado, y contra Zalgiris... No, pero, a ver, tienes que mirar... Tienes que mirar ese tipo de resultados, ¿no? Contra Virtus también lo tienes jodido, y Zalgiris es el que tienes que... Pero, sí, pero Borja, yo, incluso, después de lo del viernes, yo creo que a todos los que estamos aquí nos dicen en septiembre que... si nos vemos en la situación actual en Euroliga, y lo firmamos con los ojos cerrados. Con los ojos cerrados. Y el que diga que no está mintiendo. Así de claro. Está escolar 13-13. Te lo juro. Para mí solo cuenta una derrota lo del viernes. Pero... Bueno, a efectos mentales puede que no, pero a efectos prácticos, objetivos, cuenta una derrota, y yo, ahora hablo por mí, pero yo hubiese firmado esta 13-13 el 6 de marzo de 2023. Esto no quita que... Porque... Y lo dije, y me cayeron palos en todos los lados, pero yo dije que de mi equipo en Euroliga esperaba competir por el top 8. Pero qué palos, Raúl. Que somos 38 personas en directo. ¿Quién nos va a meter palos por decir esto más allá del top 8? El otro día, el otro día, el 80 y pico llegamos, ¿eh? Por lo que decimos, Raúl. Que no somos nadie, tío. Pues tú, tío, que a veces eres muy pesado y abarcas mucho. Pero aparte de eso... Aparte de eso, yo de mi equipo espero que compita por el top 8. No que se clasifique para el top 8. Que ojalá, pero espero competición. Y para competir por el top 8, esta semana de doble jornada que viene es clave. Un 0-2 es lapidario en cuanto a tus... en cuanto a tus... aspiraciones ante el top 8. Un 1-1, yo se lo firmo ya. y un 2-0 es... nos vamos al postiguer. Un 2-0 es en recuperar la hostia del viernes pasado. En mi opinión, ¿eh? No en haberas ni en dolor. Y seguramente te volvieras a meter en top 8. El tema es que tienes... Un 2-0 te metes en top 8, pero el problema... O sea, el problema es lo de siempre. sí. Es un poco... Hostia, un 2-0. Es que es complicadísimo. Milán, que la gente que diga, no, Milán está por debajo... Creo que le sacamos dos o tres victorias a Milán. Tres. Milán viene lanzado con... Como dijo Mumbrú en la previa, pues han perdido bastantes partidos al final por detalles. Han tenido muchas lesiones y ahora están... Están al alza, ¿eh? Y Milán... No sé si les va a llegar para el top 8, porque están muy lejos, pero es un equipo complicadísimo y que a Valencia le viene en el peor momento posible. No, y que Milán tiene roster. Milán tiene roster a principio de temporada de candidato a Final Four. ¿Y qué liderazgo? Milán, el problema de Milán es que es la host... O sea, si pensamos en los 18 equipos de la Oroliga, si pensamos en un equipo que se está dando un batacazo brutal, es Milán. Entonces, eso es, vale, pueden ir tal, pero si, al igual que eso, tienen talento para ganarte a ti y a cualquiera. Vienen de meterle de 21 a los Olimpiados. Sí, de ganar... Sí que es verdad que los cuatro partidos han sido los cuatro en casa. ¿Todo en casa? Los han ganado todos. Contra Mónaco perdieron de 13, pero claro, estamos hablando de hace mes y medio. Es decir, la evolución del equipo o cómo está compitiendo ahora, pues hace mes y medio no sabríamos un poco definir. Sí que es verdad también de los... Antes de eso, otros dos partidos en casa y los perdieron. Pero, esa dinámica es peligrosa y, joder, ya te ganaron en casa. Billy Beiron está a un gran nivel, Brandon Davis, The Sound Zoma, es decir, tienen jugadores muy buenos y te pueden ganar perfectamente. también Napier, que lo ficharon recientemente. Veremos, veremos, porque va a ser un partido jodido. El del Madrid también lo va a ser. En principio, sin Tavares. Hoy ha salido un vídeo de Tavares que ya estaba ejercitándose en la cancha. Creo que sin balón. Entiendo yo que quiero pensar que no va a llegar al partido de Joder. No le deseo nada malo al bueno de Evi, pero yo creo que sí no está mejor. Pero bueno, más que nada por equiparar, uno pierde a Walter Tavares y el otro pierde a Alexander. Así estamos un poco... Pues, oye, muy poca broma, pero la baja de Alexander... No, no, totalmente. De hecho... Yo ya lo he comentado antes, pero a mí me parece... O sea, creo que es una baja más importante de la que queremos. Porque... Es el que mejor se ajusta a lo que quiere en un grupo. La defensa de los cincos de Valencia Basket es la que es. De los dos, no es inquinacia a Dukleville. Es una cosa de los dos. Sí. Y también es el jugador que igual le daba sentido a esa defensa de cambios que cuando él ha estado al equipo le ha ido tan bien. Y también es que Alexander, siendo para mí un jugador por debajo del nivel que yo creo que esperábamos en el cinco, no deja de ser un buen jugador y no deja de ser sobre todo un jugador que venía a la alza. Sí, sí. Creo que es necesario ese perfil. Ya lo hemos dicho que el último mes estaba muy bien y esa baja te ha jodido porque ni Duby ni Rivero son buenos defensores en campo, ¿sí? Ni en rebote defensivo podríamos decir, aunque Duby sí que al final es el número uno del equipo en ese sentido, pero falta ese poder defender más agresivo a los exteriores rivales y cerrar un poco esa pintura que en los últimos partidos sí que se estaba viendo con él. No sé si queréis hablar también que teníamos como tema y ha aparecido por aquí la adaptación de Sanito porque con la rotación del viernes que habéis comentado que solo jugó al final y se lanzó cuatro piedras también esa rotación que no le está sabiendo encontrar el hueco con también la aparición de Jones antes de la copa que permitió ganar a los partidos no se está viendo el Sanon Evans ni de lejos del Betis y tampoco es el que pretendíamos aquí pero aún así tampoco está. ¿Qué eso está pareciendo esa adaptación y qué tips qué cosas veis en esa adaptación? Empieza Raúl, tío. Antes he empezado yo. Yo con Sanon Evans es un jugador que yo tal vez sí que esperaba que se adaptara un poco más rápido al equipo pero que a mí no me preocupa o sea y lo digo de verdad o sea ha entrado en un momento de temporada complicado en el que Valencia Basket pues venía de una buena racha y a partir de ahí pues la copa derrotas bueno es complicado entrar en un equipo así y apenas tienes entrenamientos y en este mes de marzo van a tener uno o dos entrenamientos en todo el mes con lo cual más difícil aún si cabe yo creo que el verdadero nivel de Sanon Evans lo veremos la temporada que viene y digo eso porque a mí me sorprendería muchísimo que Valencia Basket ejecutara la opción de corte que tiene la cláusula y no y como digo me reitero o sea no me preocupa el hecho de 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 que tal vez no esté rindiendo al nivel que le vimos en Betis primero porque no lo hace porque él mismo dijo que no venía con el mismo rol y segundo porque aunque no le salgan las cosas ves que tiene calidad yo creo que también es que Sanon Evans me está me está pareciendo algo muy peligroso y es que cuando él coge el balón yo no veo a Sanon Evans amenazando al aro lo veo un jugador muy pendiente del bote pendiente de distribuir buscar el pase y no sé al igual cuando coge el balón Harper o lo coge Chris Jones ves a un tío ya que solo el posicionamiento del cuerpo ves a un jugador que busca a lo directo como primera opción evidentemente no se cierran a otras cosas y no se cierran a que el equipo a veces pueda jugar a veces pero yo creo que el principal problema que estamos viendo con Sanon Evans es que es un jugador que de momento no amenaza no busca amenazar no sé si es el rol no sé si es confianza no sé creo que yo sí que me esperaba más de él evidentemente no me esperaba ver al jugador del Betis pero la realidad es que con Sanon Evans el equipo es peor de lo que es con el base y a veces esperas esa frescura y esa es peor con perdona es peor con Evans que con Jones en casi todos los partidos quiero decirte no no Sanon Evans de 10 partidos que lleva el más menos es negativo en 9 de ellos parece un dato hostia parece un dato pero es que yo lo veo normal o sea un tío que no para mí no porque hay partidos que Jones no va a estar porque es un jugador de baloncesto humano y creo que ahí esperas algo más de la segunda unidad y para mí Sanon Evans no está siendo no está encontrando su rol en la segunda unidad que era para lo que lo fichaba Valencia luego yo creo que piensa que a Evans lo fichas en un momento donde el jugador te urge y cuando has fichado a Sanon Evans el jugador ya no te urge porque estaba ya Jones recuperado y estaba Harper que lo de Harper no era lo que lo que parecía pero eso creo que la clave la da malo true al final a Evans ¿por qué destaca? por ser un un jugador entre comillas un anotador y aquí las palabras que dijo Mumbrú en la presentación y que repitió el mismo es que no venía con el mismo rol con lo cual ves al jugador un poco dando los primeros pasos en un club nuevo que ya está funcionando que tiene a sus referentes es difícil adaptarte ahí por mucha calidad que tengas sí pero en mi opinión también ha llegado a tiempo de todo y sigue estando a tiempo de aportar un valor añadido y eso es algo puede ser puede ser puede ser de todas formas y todo con eso y creo que era el sábio Bogadar que me lo preguntaba y si no sigue ningún base la próxima temporada no sé por dónde va pero yo a Sanon Evans lo querría en mi equipo primero por la calidad y segundo porque este no ocupa plaza extracomunitario o sea es un fichaje muy bueno yo lo plantearía por una cosa y es que si a Sanon Evans lo fichásemos el verano y el tío hubiese acabado la temporada del Betis nos parecería un buen fichaje entonces vale lo hemos visto está siendo menos de lo que esperamos pero no podemos olvidar que es un buen jugador y ya lo tienes aquí es que yo yo paciencia pero creo que se puede comentar que ya lleva 10 partidos en Valencia que está siendo una adaptación decepcionante y que esperábamos más pero bueno es posible y yo no comparto los comentarios de la cláusula de corte ni nada porque yo no lo cortaría tendría que hacer algo absolutamente desastroso que tampoco lo está haciendo porque no está teniendo tampoco ese rol como para que su impacto sea tan negativo el que está teniendo un impacto negativo no lo siguiente es Clement Prepelic o sea bueno parecía que que podía salir de esa situación metía algún triple mar tal pero no hizo un buen partido contra Olimpiakos fue un mejor partido de la temporada pero pero ya está oasis en el desierto el tema es que esa irregularidad bueno no no es irregularidad es la regularidad pero negativo pues habría que pensarse muy mucho su posible renovación y yo creo por mi parte que en estos momentos no está para ser renovado yo a día de hoy con Prepelic lo siento mucho pero no tengo nada que pensar ya hombre yo lo comento porque es es la situación que puedes ver el más uno se activó el año pasado este año ya no hay más uno hay que negociar puramente y tampoco lo veo no si tu tirador está en unos porcentajes de tiro tan malos yo no entendí su renovación en este este último año ahora mucho menos creo que su ciclo en Valencia ha acabado y veremos si no es el único debería ser Claver pues Claver creo que cero puntos eran los últimos dos partidos también es verdad que iba con la con la máscara pero bueno tampoco es es justo es objetivo decir que Claver ahora mismo no está en su mejor momento de forma no no después de la lesión no ha vuelto bien y las cosas como son yo ayer Claver lo que le vi en la primera parte defensivamente también te digo una cosa pues está todo lo mal pero Claver defensivamente al equipo le da un nivel que no tiene más jugadores que le pueden dar otra cosa es discutir el salario discutir el año que viene tenga asegurado discutir el encaje que tiene la plantilla todo eso eso se puede debatir y es muy sano pero yo personalmente creo que hay jugadores en mi opinión que se puedan hablar antes de Claver y es lo que están comentando por el chat ayer a Jaime Fernández y a Marcelinho a la posición de uno los seca él no tienes un jugador con esa envergadura capaz de defender a Bajitas con la agilidad de Víctor Claver evidentemente quizás podrías esperar más sí pero pero es que Claver tampoco es eso el perfil de Víctor Claver un tío grande con envergadura que te permita hacer los juegos de cambios que plantea Mongrú en defensa o sea le viene como anillo al dedo pero yo sí que entiendo es verdad que puede estar a lo mejor puede ser un jugador que aporte más en otras facetas de juego que a día de hoy Víctor Claver no lo hace correcto sí sí totalmente Raúl sí antes de pasar al femenio porque también había noticia como comentaba al principio ha salido la noticia de que Dubái que este mes durante este mes van a negociar si Dubái entra a partir de 2025 en la Euroliga o no con la posibilidad de que sea el sede de la Final Four tanto en 2025 como en 2029 claro a cambio de eso habrá una suma económica importante que elevaría los ingresos de la Euroliga pero claro estamos hablando de que es la Euroliga y Dubái entraría como como equipo en primer lugar y también como como sede 150 millones como dice por aquí Pirata 242 ¿qué os parece la decisión de que Dubái pueda entrar en la Euroliga y qué podría suponer de cara a los próximos años pero vamos en dos temporadas y ya estamos hablando de únicamente de eso? Yo y mira lo ha puesto mal otro y antes de que salgan de más gente a mí me da la sensación de lo de siempre que estoy hablando desde el 2010 Valencia está a punto ya a punto de conseguir la licencia tal y de repente aparece por ahí un Asbel aparece un Alba Berlín Bayern de Múnich licencia ya se ha empezado a hablar también de Londres y París ahora Dubái demasiados candidatos y no caben todos y eso es lo que tengo que decir por otra parte yo conociendo un poco cómo se mueve Juan Roach dudo que se meta a hacer un pabellón de esa envergadura y de ese nivel sin tener certezas o tener algo más en claro que lo que podamos tener nosotros independientemente y antes de que la gente empiece independientemente de que el beneficio de la arena no venga por el baloncesto claro Tom ¿qué opinas sobre el tema Dubái? a ver nos puede gustar más o menos pero la Euroliga a día de hoy no es una competición sostenible o sea en la Euroliga salvo la Alba de Berlín no hay un equipo capaz de compensar sus ingresos sus gastos con ingresos o tienen un mecenazgo o tienen un gobierno o tienen un club de fútbol detrás entonces tienes ahí Dubái que te mete 150 millones de euros pues oye si queremos una competición sostenible y capaz de crecer hay que abrirse al dinero evidentemente yo creo que y ahí va a estar el punto de discordia como haya un equipo en Dubái y que no sea un equipo que no haya un PSG por decirlo de alguna manera creo que eso va a ser un problema para los equipos porque tienes que irte a Dubái y volver evidentemente un equipo con tanta inversión va a intentar hacer una colección de estrellas y va a tocar a las principales estrellas de cada equipo pero pero bueno yo creo al final en esa expansión entiendo esa preocupación pero al final Marshall Glickman que bueno yo sí que pienso que la Euroliga está cambiando mucho desde el cambio en la dirección porque al final creo que la etapa para que a Jordi Bertomeu los clubes le inviten a salir cordialmente tienes que haber llegado a niveles de gestión bastante desesperantes y creo que la nueva figura porque al final la cabeza visible es Bodiroga pero el que creo que a nivel operativo el que está haciendo la gestión de operaciones es Glickman y al final yo creo que ya ha dado unas cuantas entrevistas una con la Euroliga y otra con Trent Basket con Trent Nio y lo que ha dicho básicamente es ha mencionado que la Euroliga ahora mismo son 18 pero que hay muchos spots para llenar y claro va a haber un límite el límite va a estar entre 24 equipos va a ser 24 se habla siempre de dos conferencias que evidentemente perderá ser todos contra todos pero cabrán todos y en esos 24 pues en esa ampliación Valencia entra en esa idea quiero decir evidentemente si el año que viene hay que dar dos wildcards posiblemente se las den a París y a Londres y no debería extrañarnos porque la Euroliga lo que quiere es crecer y tener mercado en París y en Londres te da más o menos que estar en Valencia lo siento pero hay que pensar en negocio no en baloncesto aquí el tema es que ahora mismo si tú ves la Eurocup el París Basketball y el London Lions en Eurocup que es su primer año ¿tú crees que el año que viene ya le darían la wildcard para el año que viene? ¿a poco que que lo hagan bien? ¿a poco que puedan tener garantías de que van a hacer un buen equipo o que vean algo para dársela yo creo que se la van a dar es que es tener un pabellón en París y en Londres tío es que estamos hablando de la competición europea tener una bandera en París y en Londres es muy jugoso a nivel negocio o sea que nos puede gustar más o menos pero es que creo que es lo que hay has comentado la opción de hacer eso sostenible yo creo que hay otra que es topando un poco los gastos de cada club eso ahora mismo no hay no existe pero ¿qué haces? es que pierdes jugadores te quiero decir pero eso es como no pero si Michic solo va a cobrar medio millón de euros en Euroliga pues se va a ir a la NBA aunque sea llevarle el agua a Kyrgyz Alexander a Oklahoma porque ya se va a ganar 10 veces más o sea si tú quieres eso ya lo hacen eso ya lo hacen hay algunos que no ahí estarás perdiendo lo que te queda ahí estarás perdiendo lo poco que te queda y lo poco que te queda de atractivo tío porque al final es un tema que Xaviera no ha sacado muchas veces en Twitter y creo que se está haciendo una burbuja que ahora mismo es insostenible que va a entrar vale sí 150 millones y que dentro de 10 años será más insostenible y eso si no lo topa alguien va a explotar y eso además progresivamente va a dañar como ya está haciendo las ligas nacionales y a mí sinceramente me dolería muchísimo que el ACB se resintiera de esto porque ese no es el baloncesto que al menos yo he visto y he vivido ya Raúl pero ten en cuenta que el baloncesto es un mundo muy contaminado en el sentido de que tienes una asociación que genera dinero hasta porque los jugadores caguen que es la NBA y luego lo que queda tiene que hacer que moverse e intentar sobrevivir y para que la Euroliga sea entretenida evidentemente no va a competir de tú a tú con talento con la NBA porque no va a poder no va a poder nunca pero tú tienes que ser capaz de atraer buenos jugadores para que la competición sea apetecible y dentro de los valores que puede tener el baloncesto europeo a nivel táctico a nivel intenso para mí el eslogan de la Euroliga de Every Game Mothers de cada partido importa evidentemente creo que esos valores están muy bien pero tú tienes que tener buenos jugadores y si no generas dinero y un poco concluyo la Euroliga insostenible yo creo que la Euroliga todavía no ha tenido esa fase de crecimiento como para decir si os está yendo la olla o estáis generando una burbuja creo que la Euroliga es una competición en mi opinión una competición con mucho potencial que hasta ahora no se ha aprovechado el problema es como todo si quieres hacer esto necesitas dinero fácil y el dinero fácil viene de Dubái a mí no me gusta no me gusta no me gusta el dinero que viene de esos países lo siento no me gusta por lo que tiene detrás y porque no sería una Euroliga ya sería algo contaminado esto es como cuando Australia participa en Eurovisión pero de verdad que si queremos que la competición crezca creo que hay que asumir que por alguna manera no sé yo creo que una competición o una empresa no necesariamente se puede hacer sostenible metiéndole más dinero sinceramente vale perfecto dile tú a Michik dile tú a los jugadores de las estrellas de la Euroliga que van a cobrar 10 veces menos te digo yo que se van a pegar por irse a jugar a China porque al final tienen un valor tío y ahí estás perdiendo otro activo a mí no me importaría vale a ti no Raúl pero al aficionado que compra el producto y que hace que esto sea rentable pues sí que le importará sí o a lo mejor tiene que caer para crecer de nuevo desde otra desde en otro camino no sé es complicado y veremos cómo evoluciona si de verdad por ejemplo han comentado por aquí de irse a 26 equipos en 2028 de tener esas dos conferencias de que no sean todos contra todos pero que sí que más equipos tengan cabida y luego pues un poco recordar al formato antiguo de que sean grupos y luego juntarse en eliminatorias podría ser un cambio de perspectiva que no sea como estaba hasta ahora o en los últimos años luego también está el tema de esa fusión entre Eurocup y Champions que permitiría un poco ascensos y descensos con la máxima competición que en este caso sería la Euroliga a mí eso suena bonito porque hay méritos deportivos y a mí eso me gusta lo defiendo pero por otro lado me deja la duda de realmente va a haber un trato igual hacia los clubes que han permanecido en Eurocup con los que decidieron irse a Champions luego vuelven me refiero van a estar todos en igualdad de condiciones un equipo que ha permanecido en Eurocup cobrando la décima parte que uno que se ha ido a Champions League es un melón a abrir al final también si se consigue hacer la segunda categoría esa fusión de FIBA y de Euroliga entiendo que habrá un consenso entre ambos organismos borrón y cuenta nueva es que no puedes hacerlo con rencores del pasado porque la guerra ha sido muy gorda pero vamos a ver no puedes hacerlo con rencores del pasado pero Valencia Vásquet le sigue pesando a día de hoy algo que ocurrió en 2004 Jordi Bertomeu ya no está en la Euroliga yo creo que si Valencia Vásquet a día de hoy no entra en Euroliga no va a ser por las rencillas que tuvimos en 2003 te lo digo de verdad creo que Valencia Vásquet ha tenido mala suerte o poco atino de igual sentarse en la mesa equivocada en su día pero es algo que pasó hace 20 años pero yo pienso que ¿pero tú piensas que a día de hoy no sigue pesando eso? es que yo creo que si Valencia Vásquet no entra en Euroliga no va a ser por rencores de Jordi Bertomeu va a ser porque no va a generarle tanto valor a la competición como le genera un mercado en París o en Londres aunque pongan cinco personas que juegan al baloncesto igual que nosotros pero si consigues tener París y Londres y consigues ampliar más mercados en otros países Valencia por mucho que tenga va a jugar en desventaja porque Valencia si entra entra como el cuarto español y España tiene tres equipos de presencia asegurada dos que son transatlánticos y Vasconia que todos los años está ahí te llena el pabellón es un club por lo cual y termino para cerrar el tema termino con lo que he empezado y es que a mí me da la sensación de que estamos en el mismo punto que estábamos hace años atrás porque siempre hablamos de y ahora aparece Londres y París tal y como en su día Valencia en otras ciudades y Valencia por el mercado por lo que dice Dom no es tan atractiva como pueden ser otros países donde el baloncesto no está tan explotado yo para para finalizar y entramos brevemente en el femenino el objetivo de la reunión de los 13 equipos propietarios de la Euroliga es la participación de Dubai en la que Dubai aspira a disponer de una World Card para la 2024 2025 y entrar a partir de la 2025 2026 en la participación fija y luego es ir ampliando los números de equipos para la 2024 2025 París y Londres como objetivo a 20 equipos de 20 a 22 en 2026 y de 22 a 24 en 2028 ¿vale? ese es el el tema luego habrá que ver pues el formato de competición y calendario y lo que habéis comentado de de la FIBA la Basketball Champions League y la Euro Cup mañana hay reunión con la FIBA y vamos a ver qué sucede a partir de ahí y bueno estaréis informados nos iremos informando a ver a ver de qué va sucediendo y en cuanto al femenino ha salido la noticia esta tarde en Apunt de que Leticia Romero está a hacer está en negociaciones para renovar su contrato con Valencia Basket y se uniría a Cristiano Uviña que era Alcasas y Raquel Carrera si no me falla la memoria de cara a la temporada que viene en un Valencia más que femenino que continúa el líder de liga y que ya tiene emparejamientos de cara a los cuartos de final no cuartos de final sí de la Euro League femenina que se enfrentará contra Beretta Schio de Italia cuyos partidos eran el 14 de marzo allí en Italia el 17 de marzo en La Fonteta y si hubiera un tercer partido el miércoles 22 en Schio también primero cómo veis la renovación y también un poco el balance de la noticia de que Valencia Basket se enfrentará contra Schio pues semana reto bonito se viene con con Valencia Basket en Euroliga en el equipo femenino reto muy bonito estamos hablando de un topo de Euroliga en su primera participación participación y con un equipo pues que que creo que pues bueno creo que todo lo que hemos hablado del masculino falta de competitividad tal pues no sé por qué además es bonito es la semana que viene el primer partido el 14 nos va a pillar en fallas si hablamos de la putada del partido del Fenerbahce la pena es que un partido como el Valencia-Squio el segundo partido vaya a caer el 17 de marzo que creo que es peor todavía que el 16 si pues el 17 pues mucha gente a ver lo que me pasa a mí como músico que estoy tocando Raúl también como músico tocando yo no puedo ir a ninguno de los dos es que es una mierda para los que mira coincidió así y joder es una putada de las gordas a mí me encantaría ver el segundo partido en casa el primero lo que haré como pueda pero el segundo es una mierda no verlo pero bueno esperemos que puedan competir y si hay un tercer partido pues es una noticia muy buena y mucho mejor de lo que podíamos pensar o a la altura de las máximas expectativas ¿no Raúl? Sí, a ver yo creo que la temporada en el debut de Valencia Basket en la Euroleague Women es de sobresaliente o sea clasificarse con dos o tres jornadas de antelación en el grupo en el que estabas complicadísimo recordemos que has rascado victorias en Praga o sea el partido de Praga bueno el equipo yo creo que que ha respondido y como dice Don que transmite esa seguridad y y ese compromiso que pues que que le pides a un club de baloncesto y y a un grupo en este caso pues el el equipo entrenado por Ruben Burgos sí que es verdad que la lesión de Cristina Oviña al tener pues afectado un poco el ligamento de la rodilla pues es un poco un bajón ¿no? es 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 un bajón porque porque coño es que estás perdiendo a Cristina Oviña Cristina Oviña es las conversaciones de la mejor base europea o o sea perfectamente puede entrar en ese debate y y pues es una de las capitanas del equipo y eso es algo que pues que que va a afectar bastante a a Valencia pero no obstante pues el equipo ha demostrado durante todo el año que con bajas sigue compitiendo y y eso es un poco el escenario que vamos a tener en las eliminatorias que como decís pues van a arrancar en breves respecto a la noticia que comentabas Borja de de las conversaciones del club con con Leticia Romero lo ha avanzado hace unos minutos a punt y y bueno es es una noticia yo creo que muy aplaudida y y y que nos alegra a todos en primer lugar porque Leticia Romero está siendo una de las líderes del equipo más destacadas incluida en el mejor quinteto o sea en el mejor quinteto de la última jornada de de la liga andesa está haciendo un temporadón un auténtico temporadón y en segundo lugar porque hace no mucho Leticia Romero estaba no sé si se tiró siete, ocho, nueve meses en el rique seco por una lesión realmente jodida complicada en su primer año en Valencia y y eso eso ver a una jugadora que ha pasado por por eso y recupera su mejor nivel e incluso lo supera pues yo creo que que nos alega un poco a todos Sí, no la putada en ese sentido es que llegas en un gran momento de de resultados ¿no? porque al final estás líder en liga tercera de de grupo en la Euroliga la Copa de la Reina está a la vuelta de la esquina queda nada es al final de este mes el tema es que por ejemplo el último partido aunque sea contra Clarinos cinco jugadores del primer equipo disfrutaron el partido al fin cinco de los de las de inicio de temporada porque tras el fichaje de Sierra Bardic pues sí que es verdad que la pintura a nivel de rebote pues lo has mejorado ¿no? Están por aquí también Elena Buenavira y Laimana que no vamos a comentar más del estado de forma que tiene pero pues las bajas de Allen que ya no va a volver de Torrens que no sabemos cuándo va a volver y de Cristina Buenavira ahora pues claro te deja en el momento clave de la temporada aún pese a ir muy bien competir muy bien puede ser que te quedes un poco corta de piernas justo en el mes clave de competición que viene que empieza ya la semana que viene y acabará en el playoff de la liga ¿no? Ese mes, mes y medio lo vas a afrontar con menos efectivos de los que deberías y creo que puede ser una sensación un poco demasiado agro y dulce después de toda la temporada y que podría recordar lo del año pasado es un poco el temor que tengo porque estás compitiendo aún mejor que el año pasado y la sensación es que va a faltar puede faltar algo y estás compitiendo muy bien la sensación es pues y si y si Bekalem hubieras estado aquí y si Alba Torrens estuviese en buen estado físico y si Ubiña no se hubiese lesionado pero bueno también por otro lado pues estas situaciones y como dijo Esteban Aved pues buscan un poco forzar a otras jugadoras a que a que tengan minutos de calidad y pues por suerte están respondiendo ahora bien es evidente que pues esas bajas de esas jugadoras que mencionamos pues al final se ven reflejadas en el equipo pero independientemente de eso yo creo que todos tenemos la certeza de que vamos a ver al equipo darlo todo puede salir o no puede salir pero que van a competir y yo creo que eso al final si los títulos al final con lo que recuerdas pero como se hace afición es sabiendo que vas a ir a la fonte te ibas a ver un equipo dejándoselo todo y eso con las chicas pasa pero si yo creo que es bonito es lo de siempre lo habíamos comentado sobre el equipo que construyes un equipo con una identidad y un equipo que pues que estás construyendo un proyecto y aquí sí que hay un proyecto que continúa en el tiempo no vas a salto de mata incluso la renovación del Etia me parece una muy buena noticia porque es otra pieza más de un equipo que que ha consolidado al equipo femenino Valencia Basket en la élite del baloncesto europeo tío ya no solo del nacional y no es tanto yendo año a año cambiando piezas sino teniendo un núcleo duro que que está creciendo está creciendo haciendo el club crecer pero también las jugadoras creciendo con el club no sé me gustaría que la eliminatoria la semana que viene llegase un poco con más facilidad para que el equipo lo tuviera todo para competir pero bueno a veces no le dicen las cosas sí que te hace pensar de decir joder dos años seguidos pero bueno por lo menos este año creo que la trayectoria Euroliga y el liderato ahora mismo en Liga Femenina es un poco de oye lo que quieras pero como entonces nos quiten lo bailado pese a las bajas el nivel de competitividad y de resultados es superior al del año pasado y también la incorporación de las jóvenes ha ayudado porque si no sería un drama absoluto y se ha podido seguramente entrenar y competir mejor gracias a eso y sí que es verdad que la putada es que llegues a esos momentos clave que vienen en muy poco tiempo sin parte de tus mejores jugadoras pero bueno también en mucha parte de la temporada no has competido con ellas y se han sacado los resultados así que hay que darle el beneficio de la duda y creo que se lo merecen así que nada si queréis para finalizar tenemos el sorteo de la caja de naranjas de Taronches Nando Durá así que como sabéis tenía que ser el máximo anotador de los dos partidos de Valencia Basket contra Vasconi y contra Tenerife y ese fue el gran Papi Rivero con 27 puntos si no me falla la memoria y vamos a poner por aquí que tenemos a los siguientes que estáis viendo en la ruleta el primero que aparece es Juan Carlos Villena que lo acertó así que nada también lo acertó Raúl pero no compite por la sorteada de cajas que compite y se lo damos a toda Junio también pues ojo y sí que es verdad que luego el resto de nombres que estáis viendo por pantalla son gente pero que se dedica a muchos sorteos así que cabe la posibilidad de que cambiemos esto en un futuro para que sea gente la que participe la que esté más día al día con nosotros que no sea una cuenta que no sea una cuenta de participar en sorteos porque al final eso no numeritos numeritos cuando hay muchos numeritos malo pero vamos a dejarlo así porque las bases en las bases no lo especificamos si a partir del siguiente concurso sea o no en Twitter pues especificaremos un poco más los detalles ¿vale? pero bueno brevemente son JC Villena Damaso Fabr Luquino Grisco Lid 47748417 y su no no esa quítala porque participó en dos dos momentos ese vale vale es el que me has comentado perdón SLX17 Carferg y Antonio 7900597 y FLXBD de puta madre ¿vale? luego hay que mencionar que Cagarnu puso Millán Jiménez eso es eso es anda que yo que Millán Jiménez es que es que Cagarnu mira mira que lo intentamos estamos contigo pero no lo pones muy difícil es que claro a quien se le ocurre Millán haber puesto a Van Rossum aunque sea ¿sabes? por si acaso o como Ecalán porque puso a Durian incluso si ponéis a Adela Rea que no jugó el domingo pero estaba en acta e hizo 30 de valoración con el Godella también me hubiera servido pero joder Millán pero bueno o sea uno aunque sea que esté apto para jugar por favor no pedimos Cagarnu Cagarnu aunque bueno veremos el sorteo la semana que viene a ver a ver qué hacemos pero bueno le doy a la ruleta rodoble de tambores a ver hostia que rodoble de mierda me ha salido bueno Luquino Grisco Luquino Grisco ha ganado el sorteo de caja de naranjas de Nando Dura Nando Dura Tarón no voy a poner la web naranjas naranjas nandodura.com que ahora sí que me dejará ¿vale? patrocinador de este canal de este espacio el más grande de planeta tierra podríamos decir Nando Dura aquí está la web podéis entrar y nada nos pondremos en contacto en contacto con el ganador y nada ¿sigue ganando esta persona? no sé se lo voy a preguntar vale si no al menos es de España vale está bien que yo ya me voy a hay que pagar sobrecostes de envío yo ya me voy a la broma hostia no 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 si no descartado aquí las cosas a ver no vamos a poner aquí peligros lo que comenta cagarnos un sorteo para suscriptores lo tenemos que hablar pero sí que va a haber uno otra vez ¿vale? porque creo que fue en febrero hará un mes de hecho lo decimos ya ¿no? el siguiente ¿no? ah pues el siguiente va a ser para suscriptores si en fallas nos acaba la temporada el siguiente hacemos a quien acierte la máxima anotadora del equipo femenino en la eliminatoria contra esquío ya está perfecto perfecto pues sí porque como empieza el 14 también es una opción pues sí que es verdad que a partir del momento de pues si no lo iré viendo yo ¿vale? para ver los suscriptores que hay a partir del momento que anunciemos el atención 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 nos comenta nuestro patrocinador que no hay follow ¡uh! al carré pues ¿qué hacemos? pues lo repetimos pero sin Luquino Grisco hombre esto se tiene que repetir si vamos a ir así al final será Villena si es que va a ser así el tema ya verás le damos yo le doy otra vez sí le doy le doy ¿no? ya está a ver venga vale interesante Kiko pregunta si habíamos hablado de por qué no había nadie en la grada de animación sí que lo hemos mencionado al principio pero bueno ya que estás aquí resumen básicamente eso entre que lo del viernes pues un tema y luego otro también el tema pues que creo que por fechas no iba bien por fallas gente que no podía ir y se juntó un poco todo pocas lecciones podemos dar nosotros que apenas estuvimos allí con lo cual pues tampoco aún así las damos no se nos dan los anillos vamos para eso estamos ¿le damos de nuevo al sorteo? a ver venga va vamos va como no sea a ver FLX BDN Juan Carlos Villena no va a tener la caja a ver ahora tiene que decir Rando si este usuario le sigue porque si no me cago en todo ¿sabes? y si no le damos la caja a Villena y ya está y no se lo damos a Villena ya está o a toda la Junior o a toda Junior porque se lo merece porque él sí que se lo merece hostia pues sí además no ve tío que si no va a ser vale hostia vale el Félix que le gustan los videojuegos le gustan o sea nos sigue nos sigue a nosotros pero ahora falta Nando a ver que Nando está contestándome al directo pero no encuentro no encuentro el es FI FL sigue Nando FI X BDN y sigue Nando pues sí entonces la caja de naranjas sí que va para él ¿vale? pero escúchame o sea la descripción de este personaje ya cerramos me gustan los videojuegos cine series y buena música trabajo como modelo de ropa interior y gané el título de tuitero del año 2021 tiene una entrevista hace chico exclusivo en twitter ojo ojo ojito nada nada pues nada le gustan los videojuegos eso sí por lo menos algo algo está bien hecho nada lo dejamos por por esta semana ¿cómo que lo dejamos? ¿no hablamos de Fernando Alonso ahora o qué tío? enano menudo carreros menudo carrerón ahora que empezaba la tertulia menudo carrerón menudo adelantamiento a a a Lewis Hamilton y a Carlos Sainz y casi y algún insulto cayó con Stroll ¿no? al principio de carrera ¿o qué? ostras fantasmas de Ocon ¿eh? casi yo digo no puede ser pero bueno luego luego Stroll ahí casi sin manos pudo consigue un muy buen resultado ¿eh? al final no será tan malo y en la curva 10 es que adelantamiento de a Hamilton nada de locura locura extrema chavales ha vuelto a ver nunca se fue pero ahora tiene un coche para por lo menos entrar en podio así que nada Raúl ya no sabe qué hacer después de esto pero es que es así ha vuelto ha vuelto después de 10 años ha vuelto no nunca se fue el tema es que aquí dependes de un coche y los coches que ha tenido pues a ver alguno mejor o peor pero no estaba para para competir ahí arriba y este año por ahora sí es lo único que se puede decir luego ya veremos si caen o no pero vamos a disfrutar mientras podamos de esto del baloncesto y de la vida y de lo que sea porque aquí estamos tía se ha acabado arriba me ha acabado arribísima qué le ha pasado tío no sé me he venido hay que disfrutar de todos tía vamos no, no, no qué energía coño me queda poca ya pero pero hay que hay que gastarla nada que ha elegido bien por fin sí, efectivamente bueno tampoco había elegido bien al principio pero mira ha salido el coche bueno y desde 2009 no pasaba esto así que nada es muy largo y tanto que es largo Dom Raúl y con el comentario de estafadores a un tal Karl Martínez para cerrar este último mensaje mandado en el programa Carlos ya tardas en venir a la falla de tu compañero de trabajo Nacho no diré más ayer hablamos de ti no bien precisamente ya está hablado el 14 al bus Carlos venga nada Raúl Dom muchas gracias y nos vemos la semana que viene nos vemos venga chao 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 ¡Gracias! ¡Gracias!